Bueno, saludamos a nuestro invitado, don Julián Vázquez, ¿cómo me le va? Nacho, pues un saludo muy especial para ti y para la mesa de trabajo. Qué bueno nuevamente estar en esta mesa de trabajo, la primera mesa de opinión de Antioquia y sobre todo para conversar sobre temas de interés nacional. Bueno, hoy lo vamos a trabajar a usted desde su doctorado en Economía, que creo que usted es una persona que conoce bastante el tema y ya nos lo ha mostrado. Pero arranquemos con algo que usted me dijo, Nacho, hay un riesgo de racionamiento en este país para el 2026. ¿Qué está pasando con todo esto en el país? Nacho, menos mal eso te lo dije en una conversada informal y hace ya, creo yo, un par de meses. Hoy es una realidad. Sí, no, nos quitaron la chiva, la teníamos, nos la quitaron. Pero cae muy bien porque precisamente hoy el Ministerio de Minas y Energía y el ministro Andrés Camacho reconoce que hay riesgos en diferentes servicios, uno de ellos energía y otro que se ha venido conversando bastante, Nacho, en lo que se refiere a gas. Pero creo que hoy el tema trascendental es el tema de energía. Salimos de un fenómeno del niño, se esperaba un fenómeno de la niña y Medellín ha vivido, para colocar ese ejemplo, temperaturas cercanas a los 30 grados, cuando debería estar lloviendo. ¿Por qué es preocupante esto, Nacho? Porque si se demoran las lluvias en llegar, los embalses no logran los niveles adecuados para la temporada seca que va a ser nuevamente diciembre y enero. Y si los embalses no logran ese nivel adecuado, obviamente con la demanda por parte de la activa económica y los hogares, además de industria y comercio, obviamente se empieza a presionar la disponibilidad de energía, eso se llama oferta de energía, versus la demanda. Y los diferentes gremios se han venido pronunciando. Hoy la diferencia entre lo que se produce, para llamarlo así, o genera, en energía, y del otro lado, lo que la gente compra o consume mejor de energía, es más o menos 5% en favor de la oferta. Se estima que el próximo año esa diferencia va a ser tan solo el 1%. Entonces, si el año entrante, como ustedes lo han venido conversando en el programa, y como así se proyecta, va a ser mejor que este en términos de actividad económica, y repunta la industria manufacturera, obviamente el país va a tener una presión significativa en términos de lo que significa la energía. Don José Gil y yo nos vamos a destapar aquí hoy. Este hombre, ¿usted a quién no le cree? A Daniel. Y yo no le creo al IDEAM. ¿Esos estudios están basados en lo que dice el IDEAM? ¿O realmente estamos mirando a los australianos y a los norteamericanos que sí tienen datos reales? Porque mire lo que dijo el IDEAM, nos cantaron fenómeno de la niña que esto iba a ser la cosa y no pasó. ¿Esto es basado en qué? Nacho, varias cosas. Uno de ellos, por supuesto, el IDEAM, pero hay otra medida que es el ENSO, que se miran las estadísticas de otros escenarios oceanográficos para determinar el nivel de lluvia o de intensidad del calor de diferentes contextos. Y el dato importante es que los niveles de embalse sí han demorado mucho para llegar a los niveles adecuados. Hoy estamos hablando que el país tiene unos niveles cercanos al 50% en su nivel de embalses y para no sufrir mucho a fin de año, necesitaríamos que esos niveles de embalse lleguen al 65%. Y esto pareciera, Nacho, un poco enredado, pero vamos a ponerlo muy simple para que toda la gente que esté hoy viendo el programa nos pueda entender más fácil. Para que no tengamos dificultades en lo que significa el suministro de energía. Y los precios, necesitamos que el nivel de embalse llegue aquí, que ese vaso se llene, que se llene un 65% y la noticia es que no viene ocurriendo eso. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno nacional? Y ustedes vieron la noticia asociada, por un lado, al suministro de gas para principales compradores, al cual EPM salió a pronunciarse, y eso obedece en especial, Nacho, a que se han tenido que encender las térmicas. Una forma de suministrar energía es con gas. Entonces, ¿qué está haciendo el país? Encendiendo las térmicas para no presionar los embalses. Entonces, disminuyo consumo de embalses, pero aumento consumo de térmicas. ¿Para qué se está haciendo eso? Para que los embalses se logre ojalá llegar a la cifra esperada del 65% y no tener que esto que estamos conversando hoy sea la noticia de fin de año y de comienzo de año. Entonces, el país pasa por un momento muy complejo, derivado de fenómenos de cambio climático que tienen que preocuparnos a todos, pero también derivado que no se ha generado la confianza suficiente en los inversionistas y en el sector para que los proyectos que tienen que entrar en operación logren llegar. Entonces, es la suma... Nacho, voy con varios ejemplos. El tema de los eólicos. Entonces, tenemos energía hidráulica, y ahí tenemos dos grandes categorías, la que es embalsada, como lo es el caso de Ituango, y tenemos otra que no es embalsada, que es de menos impacto en términos ambientales, como son las pequeñas centrales hidroeléctricas, que están en un caudal, el agua pasa por una máquina, se muele en esa máquina y se le devuelve al caudal. Tenemos la solar, famosos los paneles solares, tenemos la eólica y tenemos biomasa y tenemos las térmicas. En el caso particular, Nacho, de las eólicas, el paso de las líneas de transmisión, el acuerdo con comunidades. Esos proyectos que el gobierno Duque impulsó, tan importantes en La Guajira y en otros sectores, han tenido dificultades para que esa energía que se genera en cierta parte, con una línea de transmisión, logren llegar a subestaciones y a grandes centros poblados. Entonces, el diálogo con comunidades. No hay claridad en términos de inversión, porque se ha anunciado una reforma a los servicios públicos, entonces los inversionistas no tienen las claridades suficientes. Y cuando eso no hay claridad suficiente, obviamente los grandes jugadores del mercado, como Enel, como Celsia, para poner un caso internacional, un caso nacional, se toman su tiempo para tomar decisiones de inversión. Entonces, si ellos no invierten, el país no ve nuevos proyectos, no se genera energía, y por tanto es que tenemos que discutir ese tipo de cosas. Ahora, Nacho, ¿qué tiene en cuenta la unidad de planeación mineral energética para anunciar las preocupaciones que ha anunciado ya hace varios meses? Primero, ¿cuántos son los históricos de producción de generación de energía? Por otro lado, la población, si el tamaño poblacional aumenta, obviamente aumenta la demanda de energía. El sector económico, particularmente hay dos sectores económicos que mueven duro la aguja en términos de demanda de energía, la industria no manufacturera y minería. Y me imagino que la pregunta que les viene a ustedes es, como no ha habido un buen momento para la industria manufacturera y la minería, obviamente, eso quizás ha ayudado a que la energía se pueda suministrar. Y a este tema, se sumó, y lo suelto para la conversada, la inteligencia artificial. Yo no sé si los televidentes, y ustedes en la mesa de trabajo, pero Google y Microsoft consumen o demandan energía muy similar a la que demanda un país como Ecuador. Entonces, la inteligencia artificial, los amenazamientos en nube, son grandes consumidores de energía y grandes consumidores de agua. Entonces, Nacho, súmele crecimiento poblacional, dinámica del sector económico, inteligencia artificial, cambio climático, y si no hay políticas claras en materia de inversión, dimensionen a lo que nos estamos enfrentando, no solamente Colombia, sino otras latitudes. Julián, no estamos en un escenario muy perversa, usted lo dice, no hay inversión, la economía no se ha reactivado, nos falta agua para las hidroeléctricas, dependemos de las térmicas, no hay gas, no nos gusta el carbón, estamos en otras palabras en el peor de los mundos, o vamos a estar en el peor de los mundos, en un escenario a corto plazo. Yo confío, José, en que el gobierno dé los mensajes adecuados y el país avance rápidamente en términos de generación de energía, de todo tipo, porque no podemos satanizar los proyectos, particularmente, yo le creo mucho al tema de las pequeñas centrales hidroeléctricas, pero con las PCHs no se resuelve el problema de oferta de energía que necesita el país, entonces hay que combinar diferentes tipos de energía, embalse, pequeñas centrales hidroeléctricas, hay que continuar con el trabajo en solares, pero las solares tienen un tema, y es que cuando usted mira la geografía en Colombia, no todas las regiones tienen la misma luminosidad durante todos los 365 días del año, entonces te sirven en momentos, pero tienes que poner energía en firme, que pone otro tipo de energía, como es la hidráulica, y como es el caso particular, de embalses y pequeñas centrales hidroeléctricas. Sí, porque aquí tampoco es que vente todo el año, digamos en Antioquia, no, es lo mismo que usted dice, hay ciertos territorios donde sí hay una brisa permanente, entonces, no podemos decir que el cambio es porque no tenemos ni la suficiente luminosidad en muchas regiones del país, y no tenemos la suficiente brisa para que todas estas cosas eólicas se muevan y produzcan, digamos, una buena cantidad. Nacho, y con los retos que menciono, lo que está ocasionando la inteligencia artificial, es que cuando usted dice que Microsoft y Google consumen al año la misma energía que Ecuador, eso pone a Microsoft y a Google por encima de 100 países del mundo en consumo de energía, entonces ya no podemos ver el mundo como lo veíamos hace años, que era lo que consumía un país, ya hoy organizaciones como las que estoy mencionando consumen energía similar a la que consumen países, y obviamente vamos a tener mayor crecimiento poblacional y queremos que la economía se reactive, particularmente el caso de la industria manufacturera y el tema de minería. Entonces, usted lo que nos está diciendo, Colombia requiere de más grandes centrales edeléctricas, no sé si estilo Hidroituango, pero de pronto estilo San Carlos o cualquiera de estas otras. O de muchas pequeñas centrales. ¿Cuál sería el camino correcto a seguir? Nacho, yo hace un año decía que quizás Hidroituango era el último proyecto que nos tocaba ver de esas dimensiones, hoy sigo pensando algo muy similar, pero sí creo que este gobierno y otros van a tener que discutir, o sobre todo, se van a tener que aclarar en términos de nuevos proyectos con embalse, porque es que la población va a seguir creciendo, el tema de la demanda por energía derivada de la inteligencia artificial y el uso de aparatos electrónicos en general va a dinamizar eso, los vehículos eléctricos, es que Colombia va a llegar a eso, obviamente falta infraestructura, faltan años, pero la movilidad eléctrica es una realidad, todo eso consume energía, entonces el país de inmediato tiene que estar discutiendo y así se viene haciendo todo lo que significa generación de energía, y Antioquia, para cerrar ahí Nacho, tu comentario, Antioquia tiene una ventaja competitiva en generación de energía, tenemos una empresa que todos se soñarían en otros países, como lo es EPM, pero además tenemos las montañas, las nubes y las cuencas, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar las cuencas, porque uno ya ve en algunas zonas que el pulso lo han venido ganando las parcelaciones, que son naturales de dinámica de algunos territorios, pero no se puede seguir avanzando en términos de licencias para la construcción de vivienda o parcelaciones en desmedro de cuidar las cuencas, eso no es discutible, hay que cuidar las cuencas, es que sin cuenca no tenemos ni energía ni tenemos agua potable, es que mire, Bogotá ya al ver el panorama del Guavio y de otros proyectos ha dicho, oiga, tenemos que volver a racionamiento, no hemos logrado los niveles de embalse esperados, se estima que es posible que este año el Guavio cierre con un nivel de embalse cercano al 22%, y eso pone a Bogotá en calzas prietas, pero lo que le pasa a Bogotá en términos del embalse no está muy lejos de lo que pasa en términos de transmisión, porque llevar la energía desde la Guajira con la línea colectora hasta Bogotá siguen veremos pese a los anuncios. Y en esta medida y lo tocamos al principio del programa, ¿qué opina usted de las declaraciones del presidente Gustavo Petro del fin de semana donde decía que nunca se debió haber construido Hidroituango? Bueno, pues uno por supuesto ante un jefe de Estado primero respeto y después de que se logra una elección se convierte en el presidente de todos, pero si no fuera por Hidroituango el país se habría apagado y de no ser por Hidroituango y las obras que continúan el país se apaga. Si los que están metidos en este cuento en el día a día, si revisan las cifras de generación de energía Hidroituango del último mes se convirtió en varias semanas en el principal generador de energía del país. Entonces, yo quiero pensar que ese pronunciamiento del jefe de Estado es una opinión personal y no es la opinión de un jefe de Estado que entre otras cosas bien debe saber él y su equipo de trabajo que uno de los temas de asuntos de seguridad nacional son los temas de energía. Entonces, yo no quisiera caer en términos políticos José y yo creo que en ocasiones algunos temas giran más en torno a lo político que en torno a la realidad. Yo creo que el país tiene que estar muy agradecido con Hidroituango porque no sé por Hidroituango el país se había apagado y hay que continuar trabajando en las otras unidades de generación porque si no el país se apaga. Miren, la demanda de energía está creciendo más o menos al 2, 3, 2, 4 pero puede llegar a niveles del 3 según la unidad de planeación miren energética. Si eso pasa, el país está ante un riesgo inminente de apagón. ¿Qué hay que hacer? Generar confianza para el sector. Yo creo que allí se ha avanzado en algo para uno tampoco decir que no se ha hecho nada. La ley 1715 en términos de beneficios tributarios para la inversión en energías no renovables creo que es un gran mensaje. En la propuesta de reforma tributaria viene un tema que vale la pena revisar el detalle que llaman los bonos tributarios para energías no renovables como se vivió a comienzos de los 2000 y es que a usted le dan un bono y con ese bono pagaba parte del impuesto o hacia la declaración de renta. Yo creo que eso es muy favorable pero de nada te ganas con ese tipo de mensajes si no generas confianza en términos generales y allí estamos y con esto ahí cierro este comentario el tema es complejo porque bien saben que el ente regulador o el ente rector en Colombia es la comisión de regulación de energía y gas CREC que ya se volvió común que ninguno de los delegados de los miembros de la CREC cumplen ahí el consejo de estado nuevamente se ha pronunciado también en noticia cumplen no son las personas idóneas para estar allá cumplen los requisitos y eso pone un mensaje muy complejo porque si el ente rector no tiene las personas idóneas obviamente la confianza en términos de la inversión se hace compleja en otras palabras si la entendí bien de no ser por hiru y tuango Colombia estaría viviendo el mismo apagón de los años 90 en este momento estaríamos en la famosa que dice el presidente no sé la famosa obra Gaviria María Andrea por sí Julián quiero devolverme al punto donde nos estabas dando el contexto ahora acerca de qué tenemos en Colombia y qué nos espera lo que pasa es que el ministro de energía para que nos expliques esto un poco decía que en los últimos dos años el señor Andrés Camacho en los últimos dos años decía él se ha multiplicado por 10 esa generación de energía por parte de fuentes no convencionales se hablaba de un poco más de 30 estaciones de energía que se habían generado y por otro lado que habían limitado las exportaciones de energía a Ecuador digamos estas estrategias pueden asegurar un poco ese tema de energía para el país porque él decía incluso esta mañana la seguridad energética de Colombia realmente continúa y es estable María Andrea yo creo que has dicho ahí planteaste muchos temas al tiempo todo me fue muy interesante pero me quedo con el siguiente es cierto que la generación de energía en fuentes no convencionales ha aumentado de manera significativa para que ojalá toda la gente nos entienda con una mega de energía una mega se ilumina más o menos entre 3 mil y 3 mil 500 hogares y qué pena Julián expliquemosle a la gente que son fuentes no convencionales también porque estamos hablando mucho de hidroeléctricas son aquellas que se derivan de fuentes renovables y no tienen el impacto que tienen otros proyectos por ejemplo la apuesta por la solar es una forma de ella la apuesta por la eólica e incluso en el periodo en que estuvo la digamos criticada ex ministra yo creo que es un tema importante porque uno que venía del gobierno y que se puntualizó pero reconoció las pequeñas centrales hidroeléctricas como fuentes no convencional entonces para que la gente le quede claro es aquellas fuentes que son amigables con el medio ambiente que es otro tema que algunos vienen discutiendo lo que genera la eólica con comunidades de aves por ejemplo el agua que se necesita por ejemplo para hacer limpieza paneles solares eso viene discutiéndose en el mundo sin embargo digamos que es lo más cercano a fuente no convencional y amigable con el medio ambiente entonces volviendo a los mensajes que tú dabas y en línea con lo que plantea el ministro si usted no generaba sino una mega de energía de fuente no convencional y ya genera 10 pero el país necesita 12 mil es cierto que se aumentó por 10 hoy el país se explica relativamente sencillo más o menos el 40% es hidráulica zona colondrina no hace verano más o menos entre hidráulica y térmicas tenés el 90% de la energía total del país entonces cuando usted mire esa foto de la realidad del hoy es cierto que hemos venido creciendo en solar es cierto que hemos venido creciendo en hidráulica pero están muy lejos de ser quienes soporten la necesidad del país y lo otro que hay que decirle a todo el país es que el mensaje de todo esto Andrea es bien importante y es que más o menos el 80% de la energía que consume el país es limpia entonces el país no es un gran emisor de CO2 porque la energía el grueso de nuestra energía viene de la hidráulica y viene de estos proyectos que ya he venido mencionando panorama complicado y a todas estas entonces en Antioquia con EPM ¿qué se está planteando? Lacho dos comentarios el primero quisiera que el mensaje también que quede para la gente hoy es que hablar de energía no solamente es hablar de Hidroituango ni de San Carlos ni del Guavio es hablar de que la energía tiene todo un contexto amplio una sola partecita de la cadena Nacho es la generación pero si las líneas de transmisión entre donde está ese proyecto que genera la energía bien sea hidráulico solar eólico esa línea de transmisión no pasa por donde tiene que pasar y llega a los centros urbanos también se enfrentan dificultades el país tiene dificultades en línea de transmisión y eso lo tenemos que discutir y hay que invertir por un lado he planteado la problemática en términos de generación hay que hablar de esa línea de transmisión hay que hablar de subestaciones es decir a donde llega esa energía después de donde llega esa energía hay que hablar de sistemas de distribución local que lo hemos visto en la costa es que el problema en la costa no es la generación de energía por un lado son los costos por la exposición que se ha dado en términos de bolsa pero por el otro lado es que usted tiene activos malos y en el caso de la costa que es un activo malo que en una red donde deben estar pegados 5 hay pegados 10 y la energía para que llegue a esos hogares también necesita ese tipo de inversión los cablecitos que vemos también necesitan de inversión entonces el mensaje que yo quiero Nacho en parte que quede para todos los televidentes es que hablar de energía es un contexto amplio que parte desde discutir temas de cambio climático hasta discutir términos de inteligencia artificial pasando por todos estos frentes y con una última salvedad que así tengan toda la tecnología para predecir el clima este cuando menos pensamos se nos puede ir un fenómeno de la niña inesperado o sea como no puede llover puede caer todo el agua del mundo ahora en octubre noviembre diciembre esa es otra cosa que es un factor ahí variable que es difícil de tener en cuenta así es Nacho y además resaltar el compromiso que tiene que ver con el cuidado de las cuencas caso EPM varios mensajes Nacho el primer mensaje yo creo que hay que reconocerle a EPM el esfuerzo tan grande que ha hecho en la costa ojalá el presidente dimensione los esfuerzos tan significativos en términos de inversión y enfrentar una dificultad tan grande que nos dejaron como herencia para el país en la costa aquellos que en el pasado tenían esos proyectos entonces primer mensaje un reto gigantesco de EPM en términos de lo que significa su participación de Afinia y lo otro es que EPM tiene unos retos en agua tiene unos retos gigantescos en materia de energía que con el equipo de trabajo que tienen y con lo que significa EPM para el país estoy convencido Nacho que sin duda va a lograr sortearlos como se tienen que sortear porque el reto no solamente para el caso de EPM es energía sino también que es agua potable es gas y es alcantarillado pero creo que hay un equipo de trabajo de la mano del señor alcalde suficiente para que EPM enfrente esta dificultad y piense los nuevos negocios conmira cumplir 100 años en las próximas décadas creo que eso es lo que se va a venir para una organización tan importante como esta bueno y se nos vienen tarifas altas entonces bastante altas todavía no han tocado el techo Nacho hemos venido digamos los últimos tres meses tuvimos precio de energía en bolsa de 1400 pesos estaba revisando las cifras recientes y hablamos de precio de energía en bolsa más o menos a 570 pesos pero obviamente con este panorama que está habiendo para el cierre del año vamos a ver precios de energía en bolsa nuevamente muy cercanos a los 1000 pesos y el otro dato es como le está yendo a los hogares hace algún tiempo digamos que el kilovatio cualquier persona puede realizar esta cuenta en su casa y hace un tiempo le aparecía el precio del kilovatio a 250 pesos en generación para que lo busquen y hoy debe estar apareciéndole a las personas acá en Antioquia en particular más o menos ese precio del kilovatio en generación a 310 pesos sin duda el precio de la energía ha venido aumentando y a eso habrá que sumarle distribución transmisión pérdidas comercialización que digamos que cada persona en la factura va a terminar el kilovatio más o menos va a terminar el kilovatio más o menos con toda esta cesta Nacho más o menos 800 pesos pero en lo que se refiere a generación se ha incrementado más o menos en los últimos tiempos 60 pesos última pregunta porque lo va a cambiar de tercio aquí al doctor bueno yo tengo una duda porque es que mencionó algo acerca de la pérdida que es lo que aparece para que los evidentes cojan ahí su factura de EPM y miren el interior cuando dice la parte de energía dice pérdidas la semana pasada teníamos acá al profesor Luis Guillermo Vélez que nos estaba explicando algo sobre eso a mí me quedó una duda se la voy a transmitir a Julián que seguramente nos podrá orientar cuando allí habla de pérdidas estamos pagando malos antioqueños que los de la costa en cuanto a esas pérdidas por distribución le estamos pagando esas pérdidas que en la costa por el robo del cableado porque se conectan de manera ilegal hablemos de ese ítem que nos está manifestando ahí María Andrea dos mensajes muy básicos con eso primero cuando se decidió que parte de esas pérdidas a asumir el país fue uno de los primeros que no estuvo de acuerdo porque es que las pérdidas que vivimos en algunos casos en la costa son derivadas de herencias nefastas que se han tenido no derivado en algunos casos de unas malas decisiones en términos de lo que significa la distribución de la energía porque llegó a la costa donde llegó en algunos casos por hechos de corrupción no llegó por otros motivos entonces el primer mensaje es ese y el otro es que las pérdidas obedecen a dos grandes factores el primero de ellos es que entre la generación y que llegue la energía al hogar es natural que se den unas pérdidas por la transmisión que se da de la energía y lo otro se da derivado de posibles contrabandos que también genera pérdidas y que al final terminan siendo asumidas por todos los consumidores entonces dos mensajes uno lo que pasó asociado a la costa y dos lo que se deriva Andrea de las pérdidas técnicas y no técnicas en el caso de la energía última pregunta sobre el tema para cuando deben estar en el 65% dice usted para el mes de noviembre no sé si vamos a lograr llegar como país a esa cifra pero ojalá sería que llegaran cuando ojalá antes de mitad de noviembre ojalá pero hoy los pronósticos no pareciera estar optimistas y cuando se habla del 65% es del nivel de los embalses de todo el país de todo el país no que ah que es que el peñuel está en el 70% así pues el resto están no sirve no se nos puede olvidar que en Colombia tenemos sistema interconectado nacional y hoy las cifras muestran que estamos cercanos al 50% por eso lo que prende la alarma Nacho es que se encendieron las térmicas para buscar que se logre llegar a los niveles de embalses necesarios para que no nos toque muy duro entre diciembre y enero y entonces cerrando el tema usted que le parece que Colombia se vaya a quedar sin gas también Nacho yo saqué por allá un artículo en un diario económico del país que se llama los cisnes negros de los servicios públicos en Colombia estamos enfrentando retos en términos de energía estamos hablando de un posible racionamiento estamos enfrentando términos en suministro de gas estamos enfrentando retos en suministro de agua potable y no sigo la lista porque en términos de alcantarillado tenemos serios problemas y la declaratoria como servicio público esencial del internet no ha pasado de ser una declaratoria y yo creo Nacho que la gestión de los gobernantes bien sea locales o nacionales pasa por los temas más básicos que uno ve en una unidad residencial que desea usted en una unidad residencial que los servicios públicos funcionen bien que el jardín esté limpio que ojalá no se pierda una moto ni se pierda un casco ni se pierda nada entonces yo creo que la primera tarea de cualquier gobernante sin importar la escala pasa porque usted vea el espacio limpio lo vea seguro y la gente cuente con los servicios públicos Colombia yo creo que esa tendría que ser la agenda de política pública natural es que no puede ser que un país rico en recursos naturales esté hoy discutiendo racionamientos de energía problemas de gas que porque un juez del Magdalena se le ocurrió que una comunidad que queda unos kilómetros significativos lejos a donde se lleva a cabo el proyecto que entonces paramos el proyecto ocho va dos derivado de eso yo creo que el país tiene que discutir esas cosas respeto total por las comunidades respeto total por el medio ambiente pero no puede ser que un asunto de seguridad nacional como es el suministro de energía en todas sus formas esté hoy en el limbo en el que está cualquier juez de cualquier parte no puede seguir parando los proyectos cuando el país va a discutir esto Nacho yo creo que es la primera tarea y veo en el congreso algunos actores importantes discutiéndolo eso no puede seguir pasando porque es que derivado de eso es que hoy la línea colectora que tiene que llegar a Bogotá para que Bogotá no se apague no ha llegado yo sí creo que eso hay que discutirlo discutirlo rápido Nacho quiero invitarlo para que vea a esta persona que usted la conoce haciendo el siguiente comentario frente al déficit fiscal alto riesgo fiscal para Colombia en este momento y sobre todo proyectado para el 2025 el resultado del primer semestre del año en materia fiscal es el peor en 20 años y más de 20 años de la historia de Colombia incluso peor que la pandemia es como si estuviéramos viviendo otra pandemia esto nos lleva a una situación de límite de incumplir la regla fiscal eso no debería suceder pero ¿qué es lo que está pasando? pues está pasando que tenemos un exceso de gastos los gastos de la nación están creciendo al 21% y los ingresos de la nación están cayendo a cerca del 4% ¿qué familia hoy no entraría en una preocupación gigantesca si sus gastos están creciendo al 21% y sus ingresos de salarios están cayendo a cerca del 4% y esto se está generando por un escenario de derroche los gastos de funcionamiento entre el 2023 y el 2025 están creciendo en 117 billones de pesos lo equivalente a casi 6 o 7 reformas tributarias es como si los gastos de su empresa estuvieran creciendo al 20% cuando la economía casi no está creciendo por eso el déficit primario que no incluye los costos financieros de tasa de interés ni de endeudamiento pues nos están llevando un déficit del orden del 0.9% en este momento o sea estamos en el borde de no cumplir al cierre de este año la regla fiscal ¿qué opina usted de esto doctor Julián usted que es economista que ya entonces oiga mira el día hablemos de gas hablemos de energía y ahora póngale este déficit fiscal y no vamos a poder cumplir regla fiscal regla fiscal Nacho te la devuelvo con una pregunta de los amigos que o conocidos que han venido pagando la declaración de renta ¿quién no ha pegado el chillido? no el chillido no la gente ya salió todo el mundo hasta pedir créditos para uno poder pagar esa declaración de renta entonces ¿cómo funciona la economía? las familias las empresas el gobierno y el sector externo o el resto del mundo las empresas no la han venido pasando bien y claro las cifras en el ingreso para el gobierno no se sintieron en el 2023 porque la declaración se paga al año siguiente claro entonces el nivel de ingreso derivado de las declaraciones no se viene comportando de la mejor manera y por el otro lado las personas tampoco la vienen pasando bien eso tiene un impacto en el ingreso pero por el otro lado como bien lo menciona el rector José Manuel el gasto se ha incrementado derivado de muchas cosas derivado de la deuda derivado de compromisos anteriores pero también derivado de compromisos que el gobierno del presidente Petro ha asumido pero lo tengo que frenar ahí le tengo que poner el par y entonces explíqueme cuando nos dicen que ninguno de los ministerios ha hecho ejecución de sus propuestos entonces que el propuesto de la igualdad el uno y piquito entonces que o sea no entiende uno no están gastando si están gastando o para donde está yendo la plata Nacho definitivamente si se está gastando pero en que en especial en programas de asistencia social que bien conocen ustedes que ha lanzado el gobierno entonces si se está gastando obviamente no en los temas que estábamos acostumbrados a ver pero ya está llegando el subsidio a los jóvenes está llegando el subsidio a diferentes grupos poblacionales y eso implica un gasto importante para el gobierno pero también se ha aumentado la burocracia entonces el gobierno se está gastando ahora en el caso particular del ministerio de la equidad que creo que es el que hace referencia Nacho las cifras no se han comportado como deberían hacerse pero obviamente que un ministerio nazca y ejecute no es nada sencillo sobre todo cuando en el caso del gobierno nacional Nacho el grueso del equipo de trabajo muchos de ellos son activistas y aquí lo mencioné en el pasado aplaudiré a todo aquel que aunque sea un proyecto de 500 millones de pesos logre ejecutarlo es que estructurar la contratación pública no es sencillo que los recursos lleguen a donde tienen que llegar tampoco lo es y obviamente cuando el gobierno no se ha rodado lo suficientemente bien en términos de ejecución algunos ministerios enfrentan las dificultades entonces decir Nacho que el gasto se ha venido incrementando y obviamente los compromisos adquiridos también así lo han hecho y el ingreso no es que está comportando igual bastante grave para una economía de un país y sobre todo que Colombia ha sido tradicionalmente buena paga de sus obligaciones sobre todo los mensajes el mensaje que menciona el rector en términos de revisar el compromiso que hicimos entre ingresos y gastos para no generar déficit o que eso no superara el 3% del producto interno bruto preocupa sobre todo con mensaje internacional y lo otro el descalce en términos de la proyección de ingresos y gastos sí que preocupa arrancamos conversando hace algunos meses que el descalce puede estar en 8 billones o 10 billones ya algunos se atreven a decir que no son ningunos 8 ningunos 10 sino que es posible que estén cercanos a 40 billones de pesos que son más o menos la mitad de lo que destina el país en todo un año a inversión tendremos que entrar porque ya me cogió la noche me dolió bastante conversador hoy pero lo vuelvo a evitar invíteme más seguido porque ya tenemos que hablar de gobierno nacional pero es escalarlo al departamento y a la misma Medellín Julián Vázquez muchas gracias por habernos acompañado Nacho a ti a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los que siguen a nos coge de la noche un saludo muy especial y espero volver muy pronto para tanto tema que el país tiene que discutir y yo creo que tenemos que ganar en madurez sabiendo que hay que dedicarnos a hacer y menos a conversaciones o discusiones mediáticas muchas gracias